Un increíble documental que no te puedes perder, documental que investiga la verdad detrás del asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerard, que fue asesinado en 1998, pocos días después de intentar responsabilizar al ejército del país por las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno. El documental investiga el caso desde los periodistas que siguieron la nota, los encargados de la investigación del asesinato y algunos involucrados en el atentado, donde se enmascaran las atrocidades que un estado quería mantener en secreto. Por si quieres ver este interesante documental de esta historia guatemalteca sobre la muerte del obispo Juan Gerard y te recomiendo ver el arte del asesinato político, disponible para ti en la plataforma de HBO Max.